Hola, esto es En Corto con Diego Aguilar. Mi primer recuerdo del fútbol era cuando mi papá me entrenaba en mi casa. Mi apodo es Chespi, a un compañero de Toluca sí me puso. Si no fuera futbolista, me gustaría ser dentista o también cantante. Mi película favorita es Hasta el Último Hombre. Yo creo que el emoji que me describiría sería el que se está... como que hace mucha risa el de la carcajada. Si fuera músico, sería solista. Mi canción favorita es la de Brillas, de León Larregui. Si brillas tan lindo... A ver, empieza, empieza. Empieza. Y brillas, si brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. ¡Bravo! 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 CC por Antarctica Films Argentina